Es un buen equipo que ha ganado muchas cosas, que viene jugando hace mucho tiempo juntos y que obviamente va a ser muy difícil. ¿El punto débil? Esperemos que sean varios mañana. ¿Por qué Boca le puede ganar a este Vélez de Solari? Porque estamos bien, estamos con muchas ganas, porque hemos trabajado duro y porque tenemos buenos jugadores. Jugadores que vienen actuando juntos desde hace tiempo y por más que cambien los técnicos, son costumbres que yo sé tienen muy adentro, ¿no? El conocer a tu compañero. Confiado, tratando de salir y hacer lo que hicimos en estos momentos, en estos partidos amistosos y por supuesto, ya te digo, tratando de empezar con un buen pie. Que las cosas ya han salido relativamente bien en los amistosos, que se los veía confiados en las prácticas, me imagino que debe influir en ustedes. Influye, influye. Para alguna gente quizás estos campeonatos que hemos jugado serán campeonatos no menos intrascendentes.